saludos saluditos mi gente espero que estén disfrutando de un rico y bonito fin de semana hoy me encuentro en un lugar en la cual hay una vista espectacular con un bello y hermoso lago en la cual está ubicado en una colonia de apartamentos si podrán notar pues hay una fuente allá al fondo en medio del lago una fuente que en la noche alumbra tiene luces fosforescentes ahora se preguntarán ustedes en realidad por qué estoy acá tomando este pequeño vídeo bueno lo hago por dos cosas uno es para poder deleitarlos a cada uno de ustedes con la belleza de las fuentes de los lagos de aquí de miami y la otra razón es para animarlos tanto como a los caballeros como a las damas que se encuentran en este medio de youtube y en realidad he escogido un tema en la cual se basa cómo ayudarnos unos con otros mutuamente en realidad todas las personas que están en este medio no es fácil abrir una compañía y levantarla por sí solo tiene que tener un personal en la cual le puedan aportar ayuda a uno bueno bueno voy a poner un ejemplo o una pequeña ilustración me voy a basar en la hormiga si ustedes se han dado cuenta las hormigas salen a buscar alimento para llevar a su madriguera y almacenar día a día su alimento para cuando vengan las tormentas no tengan que sufrir de hambre pero hay algo bien interesante en las hormigas que las hormigas nunca andan solas siempre andan acompañadas ya sea de una de dos o de tres y la razón perdón la razón es que cuando encuentran una migaja de comida que es grande pues las otras hormigas llegan y entre todas se ayudan mutuamente a llevar esa migaja que es pesada y no les importa cuánto tengan que caminar o escalar o subir pero llegan hasta su destino sí mis amigos mis amigas en este medio cada uno tiene que luchar por llegar a la cima por llegar a la meta pero para eso necesitamos necesitamos el apoyo de otras personas de otra manera no lo podríamos lograr por sí mismo ahora bien cómo usted puede llegar a la meta cómo puede llegar a la cima bueno eso es mediante el apoyo que usted le brinde a la otra persona la pregunta del año es qué clase de persona está usted escogiendo o en quién está apoyándose usted porque hay que ser realistas a lo mejor quizás muchas personas a mí me van a criticar me van a decir cosas pero la verdad es la verdad en este medio hay personas tanto como mujeres como hombres en la cual llegan y simplemente quieren hacer amistad con usted principalmente los hombres nomás miran una muchacha bonita y ya comienzan a ver sus videos sus envivos y comentan una y otra vez y pasan una tres cuatro cinco seis veces y luego dicen oye me puedes regalar tu número de teléfono tu whatsapp tu instagram tu facebook mis amigos no pierdan el tiempo en andar buscando personas de esta índole que en vez de ayudarla o ayudarle lo van a echar al abismo si usted ya le dio el instagram el facebook tengalo por seguro porque en vez que en vez de ser una piedra de apoyo va a ser una piedra de trompiezo haga como las hormigas que se ayudan una con otra para que el día de mañana no tengan que sufrir o aguantar hambre a veces a veces he notado que muchas personas hacen sus en vivos y sabe quizás puedan tener 100 personas en el auditorio pero de esas 100 póngale que llegan 50 personas pero de esas 50 personas cuando ya van 10 15 minutos téngalo por seguro que una en una va a comenzar a decir bueno te dejo mi like mi manita a los 10 minutos 15 minutos que es eso amigos si usted va a apoyar a una persona apóyelo o apóyela pero de corazón si ya la vio el el en vivo media hora ya eso es bueno ya eso es ganancia ya eso es poder notar que la persona lo está apoyando pero si lo mira no más 10 minutos el día de mañana esa persona está haciendo un en vivo también lo que se le va a venir a la mente a usted es decir no pues si él no más 10 minutos estuvo conmigo pues 10 minutos le voy a dar esto no es así mis amigos esto no es un juego esto es trabajo en unión hay otro medio de llegar a la cima de tener éxito si porque no pero el éxito no viene de la noche a la mañana hay que trabajar duro hay que tener puntualidad hay que ser honestos con nosotros mismos en cuanto al trabajo esto es amigos o amigas un camino en la cual hay que recorrer desde abajo hasta arriba a veces decimos de que hay personas que ya están en la cima y que ya no quieren saber de nosotros y muchos se desconectan se desactivan de estas personas y ese es el error más grande que uno puede cometer porque estas personas cuando están haciendo un en vivo tienen hasta 500 600 personas activadas en su living en su en vivo y sabe por qué porque esta persona en vez de desanimarlo a usted que tire la toalla hacen lo contrario estas personas se han tomado el tiempo para apoyarlos a cada uno de nosotros a cada uno de ustedes y los animan de la manera en la cual ustedes pueden llegar al éxito no crean que estas personas se han olvidado de ustedes no al contrario siempre están allí presentes puede hacer de que ellos estén ganando un buen dinerito pero también se han quemado las pestañas desde el principio si usted no se quema las pestañas pues nadie lo va a venir a hacer por usted usted tiene que buscar su auditorio sus personas para poder lograr llegar a su destino así que mis amigos mis amigas como les dije anteriormente si nos apoyamos tal y como se apoyan las hormiguitas en unión vamos a cosechar vamos a recoger frutos hoy y siempre en un futuro cuídense mucho y espero que no tomen a mal en cuanto a lo que les estoy disertando recuerden no busquen personas que no la van a apoyar o no lo van a apoyar estas personas saquen las de raíz no les brinde ni el instagram ni el facebook mucho menos su número de teléfono porque en vez de ganar va a perder bueno que tengan un lindo y feliz fin de semana mi gente se les quiere mucho saluditos a distancia desde Orlando Florida y los dejo con este bello y hermoso lago y una linda fuente y la Gracias por ver el video. 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 Gracias.